¿Qué tal amigos de Referee Me Warrior? Explícale a la gente dónde estamos. Estamos en una confitería espectacular, muy bien diseñada, con un estilo como neoclásico podría ser. ¿Parisino? Un tanto parisino, barroco, rococó. Me van a dar a probar, ya llevo dos sabores y no me defino todavía. Me tapé, pero para que vea la gente que hay vainilla albaca, los precios no, porque están medio caras. Exactamente, hay trufa, al ron, té matcha, pasión mango, limón amarillo, jamaica jengibre, fresa avanzada. ¿Qué es la que ya no se vio bien? Ella es la que nos va a dar los cerrados, ¿cómo te llamas? Jocelyn. Jocelyn, ¿me dejas probar por favor? A ver, vamos a hablar de fútbol, Warrior. Este fin de semana se define cuál es el equipo que tendrá el último cupo en la liguilla. Hay un partidazo, indudablemente el Tigres Cruz Azul acapara la atención por lo que está en disputa. Hay mucha deuda, gracias. Hácelo en la boca. Ahí está el desastre también. Oye, a ver, hay una gran deuda con los aficionados de Tigres, pero están muy molestos los de Tigres. O sea, casi casi me da la sensación de que no quieren ver a su equipo en liguilla, porque muchos dicen fuera tú, que fuera tu casa. No ganaron nada en 29 años, Álvaro. Y ahora quieren ganarlo todo de manera perfecta. No empieces porque van a decir que Sinergia nos paga por decir que Tuka ha hecho un gran trabajo. La realidad es un equipo que no ganaba nada. No es un equipo acostumbrado a levantar trofeos. Y con el Tuka ya ganaron dos ligas. En México yo no conozco ningún equipo que consiga pentacampeonatos y cosas así como se hace en Europa. Están en línea de bicampeonato. Cuando Pumas fue bicampeón entró por la ventana a la liguilla. Cuando León fue bicampeón entró por la ventana a la liguilla. Ojo, eh. Pero bueno, yo creo que va a pasar el curso azul por la simple y sencilla razón de la mala vibra de los aficionados de Tigres que no quieren ver a su equipo en liguilla. Porque dicen, no tiene nada que hacer. Entonces, va a pasar el curso azul. No, es que no vamos a hacerlo así, güey. ¿Cómo va a ser entonces? Vamos a hacer, ¿te acuerdas del Pulpo Pol? Sí. Acá va a ser la gastronomía Pol. Ok. La que nos va a decir cómo va a quedar el partido. Desastre. Encuentro una analogía para decidir quién va a ganar este sábado. Tú me dices. Tengo la corazonada de que a Tigres le va a tocar esto de acá, que es puro virote. O sea, se la va a presionar. Y a Pumas, entonces, ¿qué le va a tocar? ¿Acá? Le va a tocar un cuerdito porque también se la va a pelar. ¿Qué dice ajo? Ajo. O sea, que se va a... A joder. Ok. Pues ahí quedó medio charro el análisis de estilo virote, comida. Se la va a pelar. Se la va, que ya está. Mira, ven. Y en América, como anda muy bien y los rayados van a pasar. A ver si se alcanza a ver. A ver. ¿Al natural? Al natural. Al natural. ¿No? No necesitan esforzarse, ya están dentro. Oye, se ve rebueno. Ya vámonos. Adiós. Nos vemos.